Paseo Miramar número 6 de Cambrils Cerrando puertas Traen 12.200 El tiempo Cambrils máxima 31 y mínima 25 Espero que os pasase el mes de agosto Piso 7 Abriendo puertas Piso 7 Cerrando puertas Bajando Piso 6 Planta 6 Abriendo puertas Cerrando puertas Planta baja Planta baja Abriendo puertas Esas puertas son automáticas Cerrando puertas Ya está Bueno pues eso es todo Gracias por ver el vídeo